hola hola mis corazones hermosos cómo están el día de ahora hoy estamos a sábado 19 de septiembre bienvenidos una vez más a este que es su canal este el día de ahora traigo un mega vídeo así es el día de ahora vamos a abrir perfumes a ciegas porque a ciegas mis corazones porque no nunca 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 de los nunca los he probado ni sentidos aroma nada más los pedí porque me llamó la atención pero ahorita vamos a ver qué olor tienen si huelen ricos y huelen finos y huelen deliciosos y vamos a decirles el precio también de cada perfume y de qué marca son y con el primero que vamos a empezar son dos miren son dos perfumes con el primero que vamos a empezar es con este y están completamente sellados este lo vamos a abrir vamos a abrir amigos vamos a abrir y ya saben si les gusta el contenido del me gusta y si obviamente les encantó por favor de les compartir que eso es de mucha ayuda verdad amigos y amigas y como les digo si les gusta déjenme su comentario allí el perfume se llama vi vivance vivance y es de la compañía ser más no sé si van a lograr mirar y se llama así se llama vivance creo que si se dice no sé si los tres pronunciado bien es perfume para la dama obviamente este su cajita es muy resistente me gusta me gusta cómo viene y vamos a ver yo siempre he pedido de esta compañía ser más pero no todos los perfumes los aprobados y el día de ahora vamos a ver qué tal y este es el envase de este este es el envase así viene el líquido es como un poquito color naranja está bonita su tapa dice que se llama vivance y es una fragancia de colección o sea me imagino yo que ya tienen mucho para sacar o trae yo casi ya no veo menos no haciendo veo no vamos a ver acá porque cuando veo las letras dice que trae 2.0 11 a 60 mililitros como dicen miligramos mililitros ustedes dejen mucho sé de eso de que pongan en los comentarios y bueno vamos a ver qué aroma tiene lo movemos la verdad la verdad huele delicioso huele bien así como dulce y a la misma vez fresco es lo que a mí me gusta no me gustan los perfumes con toques de madera amaderado y vainilla no me gusta y pues este huele bien rico como huele como a melón pero un toque fresco huele como no sé si ya han tenido ese perfume que se llama así de george armani algo así obviamente no no exactamente verdad pero tiene un toque así como ese perfume el de sí pero no el rojo no que el color rosado huele bien rico amigas la verdad es que está bien delicioso y lo que más me gusta que es de colección o sea son son aromas más deliciosos wow huele bien rico amigas tiene como toques de mandarina no sé como toques de mandarina melón está bien delicioso su aroma siente uno como que anda volando está bien delicioso hay disculpen mi discreción como se dice descripción de mis perfumes pero yo soy así dan provoca ganas de gente como de de apapacharte eso es lo que provoca como ganas de apapacharte y pues acá dice que bueno que se echa en méxico pues no trae mucho sobre este perfume la verdad como les digo es un perfume que estoy abriendo a ciegas que apenas lo voy a experimentar lo voy a usar pero que rico huele la verdad es que si se los recomiendo huele bien delicioso y el precio de este la verdad es que no anda muy caro cuesta 35 dólares se me hace barato como otros perfumes que son bien caros y no huelen nada a mí se me hace como que está muy muy bien el precio en verdad que si se los recomiendo 35 dólares y está muy delicioso es de la marca como les digo ser más y se llama vivanza no sé si se llama la palabra vivanza espero que no manche lo estoy apenas probando amigos espero que no vaya a manchar ahí les dejo saber verdad y el siguiente que vamos a probar es esta de la misma marca solo que este pues no me lo dieron con este papel celofán no sé cómo le llaman a este papel no viene así pero viene a trae su esta cosa aquí es como no sé si lo van a lograr ver no sé yo no sé y este se llama distinción distinción de la misma marca ser más no sé si lo van a lograr mirar así se llama distinción de esa misma marca obviamente para dama verdad y esta línea tiene para dama y para caballeros y pues me imagino que si los de hembra están ricos huelen así entonces yo también me imagino que los de caballeros han de hablar muy muy delicioso y disculpen si no les estoy explicando muy bien pero la verdad es que yo amo los perfumes pero nunca nunca me voy al historial de de cuándo fue hecho de cuáles son sus verdaderas notas o sea no ok y es este amigos su cajita es igual que la otra no es es como no es como viene de esta forma es como un líquido amarillito pero transparente y el tapón similar como el mono similar es diferente huele delicioso vamos a ver este viene bien tapado amigos eso significa que está nuevo nuevo como que no lo han estado tocando porque ya cuando vienen flojos de acá es que algo sucedió allí vamos a echarnos acá porque acá ya nos embargonamos y al final ni vamos a sentir que aroma amigos cuando se prueben un perfume no se chollen porque ahí lo queman y pues no nomás ponganlo y pues luego a los segundos minutos huelan pues este huele como a este huele como a rosas como a bueno no se porque si ya me eché crema huele como a rosas como a jabón de olor pero de esos que huelen rico pero tiene como un toque al final como de de chile quizás como se siente como un toque picante creo que este como que no me va a gustar yo creo que porque me he puesto crema en el cuerpo se siente ese aroma este aroma sí y también es una fragancia de colección pero yo soy más como de aromas frescos como de aromas de de flores como aromas dulces yo casi no soy como de las aromas de de abainilladas ni maderosas ni nada de eso bueno vamos a ver que tal funciona y les dejo saber este huele como 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 a rosas amigos como a rosas como de esos jabones que hay de baño para con aromas rosas no creo que me vaya a gustar este perfume se los dejaré saber en otro videito pero creo que este no este no en verdad no lo recomiendo recomiendo a menos que te guste el aroma a rosas así como que bien profundo no siento que tenga un aroma fresco a lo mejor es porque ya me produce mucho perfume y ya ven que a veces cuando se pone un perfume sobre otro y crema y pues ya no sabes ni a qué hueles al final entonces yo creo que sí si este como huele como a rosas pero no sé tiene un toque extraño como a chile o sea como a picante creo que este definitivamente no lo recomiendo no creo que me vaya a gustar la verdad no 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 y saben que yo pensé que este iba a oler más delicioso porque a veces uno se deja ya por el color de la caja o por el diseño de la caja yo creí que este iba a oler bien rico y me confundí así de que este sí lo recomiendo porque huele como a este perfume de hecho le voy a dejar por acá la foto de ese perfume de la marca Giorgio Armani que es este sí se llama ese perfume no sé si ya lo conocen ya lo tienen ese huele bien rico y este tiene como un toque al final de este de ese perfume la verdad que este sí se lo recomiendo para las personas que les guste que les guste el aroma fresco o dulce es este la verdad que sí este este me encanta este me encanta así de que estos son los perfumes que pedimos a ciegas este pues de eso se trataba ¿verdad? de conocer aromas de a ver si me gustan o no y pues amigos y el precio de este anda de lo mismo 35 dólares 35 por esta y 35 por estos dos perfumes mis amigos así de que ojo a mí no me pagan por hacer esta recomendación esta reseña así de que nada más es para que ustedes sepan y tengan una idea de qué perfume pedir o sí pues obviamente si compran de lo que es de catálogo ¿verdad? pero si se van ya pues a otros perfumes pues este pues no así de que muchísimas gracias espero les guste esta mini reseña este abriendo perfumes a ciegas gracias por acompañarme y les estaré dejando por ahí este en otro videíto qué tal me va con estos perfumes así de que los veo hasta la próxima si te gustó por favor coméntame ya sabes a mí me encanta mirar tus comentarios y también obviamente si te gustó mucho mucho más por favor comparte deja tu dedito por favor y nos estaremos viendo hasta el siguiente video bye bye que tengan una linda tarde y